El día próximo de ayer se tuvo conocimiento de una supuesta privación de igualdad de libertad. Ya de los datos que llegó hoy la policía, la agencia criminal de investigación, se retoma el conocimiento de que fue una falsa acusación, no lo que contenció, entonces se está analizando la carpeta para liberar a unas personas en el caso de este asunto que están en punta. En las próximas horas recuperarán su libertad y pues archivarán la carpeta. Sí, efectivamente. Sí, pero al parecer ahí las víctimas vinieron y desmintieron la situación. Creo que ahí una de las personas parece que está mal en sus factores mentales y entonces en base a lo inacertado de esa acusación se tomó esta resolución. Se hizo un tratamiento por atención a víctimas, se analizó su argumento, se llegaron los familiares y afortunadamente se aclaró la situación. Gracias. 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 Gracias.